Estefi Berardi anunció en LAM, América, que demandará a Sofía Aldrey, ahora exnovia de Federico Ball, Marcela Tauro y al programa Intrusos, América, por haber expuesto chats con su nombre, que ella desconoce en el marco de la escandalosa separación por infidelidad del hijo de Carmen Barbieri y la reconocida maquilladora. Firmé las cartas documento antes de venir a LAM. Me van a tener que pagar el daño, dijo. En la emisión del viernes 10 de febrero, Estefi Berardi sorprendió al anunciar que demandaría a la mismísima Sofía Aldrey, víctima en la escandalosa separación de Federico Ball, quien la engañó con más de una señorita, sino también a Marcela Tauro por mostrar en intrusos los chats que llevan el nombre de la panelista del AM, y al programa conducido por Florencia de la V. Berardi se refirió al derecho a la intimidad y habló de la medida cautelar que solicitó para que no se tratara más el tema en los medios. Ya está en la justicia este tema. Hay una demanda penal que se presentará el lunes contra más de una persona. Me molestó que nadie me vino a preguntar a mí antes de hablar del tema. Si me llega algo de alguien primero pregunto. Y más cuando es algo íntimo y privado. Cuando muestro algo es porque me autorizaron o porque no es grave, remarcó en su momento Vicuña, Benjamín, se enojó conmigo pero después lo pudimos charlar. Con la hermana de Tiago, Medina, ex gran hermano, pasó lo mismo. Se enojó con algo que dije, lo hablamos y lo resolvimos, aclaró. Le quiero decir a Marcela Feudale que un chat siendo trucho o verdadero no se puede publicar contra tu consentimiento. Es ilegal sea verdadero o falso, explicó Berardi después de que su nueva compañera de Lam le preguntó por qué hacía demandas si, según ella, los chats eran falsos. Casi sobre el final del programa, el conductor le preguntó a quiénes iba a demandar. ¿Qué pasa si no se puede publicar? Entonces Estefil y yo, voy a denunciar penalmente por el delito de incurias por mostrar chats de contenido sexual que desconozco y se imputan a mi persona. Hago saber que desconozco también la forma en que Sofía Aldrey los obtuvo para su posterior difusión pública por un medio televisivo, lo que debe ser objeto de investigación penal. Por eso solicito que se condene al autor de la difusión de los chats en los que se injuria mi buen nombre y honor, agregó en el texto de la denuncia. Y continuó, en atención a las públicas manifestaciones efectuadas en el programa Intrusos por la señora Marcela Tauro y otros panelistas del mismo programa que motivaron de modo irresponsable la difusión de chats de carácter íntimo que desconozco en su origen que me involucran con prácticas sexuales donde se hace referencia de un encuentro íntimo que motiva la denuncia, concluyó la lectura del escrito presentado por sus abogados Fernando Burlando y Martín Leguizamón. La demanda es contra Marcela Tauro porque contó que tenía los chats, contra intrusos que los mostró, contra Sofía Aldrey porque fue quien pasó los chats y puede sumar a otros panelistas de intrusos que me involucraron, afirmó. El lunes va a haber más acciones, como una medida cautelar, pero no tengo claro hasta dónde los abogados van a llegar, advirtió. Tras anunciar las demandas, Steffi tiró. Empatizo con Sofía, aunque segundos más tarde sentenció me van a tener que pagar el daño. Cuando Ángel de Brito le preguntó si quería defenderse de algo, si quería decir algo, la panelista solo atinó a expresar, no se me ocurre qué aclarar. A medida que vaya viendo el material iré contestando, lanzó, además de aclarar que no había tenido tiempo para ver todo el material que trascendió pues estaba rindiendo en la facultad, donde cursa para recibirse de licenciada en marketing. Luego agregó sobre Aldrey, a quien tildó de mala persona por haber filtrado los chats de Federico con una lista de mujeres con quienes fue vinculado, entre los cuales figura su nombre, estuve mal con Sofía, no debí decir que es mala porque no la conozco y por eso pedí disculpas. Creo que no debería meterse con otras mujeres, eso es todo, después el conductor le preguntó a Steffi si se sentía incómoda en el programa o si pensaba en irse. No estoy incómoda ni quiero renunciar, sí sentí un poco de hostigamiento de Janina conmigo. Con el programa no, no quiero que me obligue a decir algo que no quiero, respondió. Por último, Steffi contó que habla diariamente con Fedeval tras la explosión del escándalo. Todos los días hablo con Fede. Hoy no tuvo un buen día y estaba mal porque lastimó a Sofía. Me pidió perdón por meterme en este quilombo, por ser un desprolijo y porque me hizo caer en la volteada, dijo la panelista de Mañanísima, Magazine, el ciclo de Carmen Barbieri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!